En este proyecto, como tal, hemos tratado de involucrar gente nueva, nos llevamos mucho a la gente que esté pendiente porque siempre estamos buscando en redes sociales nuevos talentos, personas que son influencers, que sé que pueden tener este tema de manejarse en la televisión, o sea que no tienen miedo escénico como tal. Entonces, uno siempre trata de darle la oportunidad a esas personas que quieren ingresar al cine, y entiendo que la ley ha ayudado bastante para que nuevos talentos surdan. Mira, el cine dominicano ha sido capaz de crear una estructura, primero, formativa para mucha gente, gente que se han formado, que han mejorado, que se han puesto a nivel de los mercados internacionales. Ya tenemos una industria, o sea, la gente puede vivir del cine, y como puede vivir del cine, va a ser capaz de amarlo, de realizar un trabajo mucho más terminado, y de prepararse, porque sabe que hay un incentivo en cuanto a lo económico. O sea, a la gente trabaja porque le gusta, porque lo ama, pero también porque puede sostenerse de esto. Anushka es un personaje muy lindo, es una profesora, tranquila, buena persona, feminista, pero no extrema, es muy medida, con mucha empatía, con mucho sentido común, pero también con valentía. Estaba muy enamorada de Rafael, que es el personaje de José Guillermo Cortines, encantada, y de verdad sorprendida, gratamente, de los profesionales, independientemente de lo divertidos que son, del don de gente, de los amorosos, y de las locaciones que son espectaculares. Agradecida a Dios de tener la oportunidad de trabajar con gente tan profesional y tan amorosa. ¡Gracias! ¡Gracias!